La comunidad del corregimiento Río Verde de los Montes podrá continuar con los trabajos de apertura de la vía que comunica con la vereda La Soledad. Así quedó definido luego de la visita realizada el pasado fin de semana por una comisión conformada por representantes de la Administración Municipal, Cornare y Comunidad. Se concluyó de que efectivamente no hay puntos críticos potenciales para continuar con la obra y se tomó la determinación que con el plan de manejo ambiental que ya se había presentado para recuperar la que anteriormente se había hecho, ajustando ese plan de manejo con ese se podrá continuar la vía hasta La Soledad. Y con compromiso de que en forma semanal se hará visita de control y seguimiento conjunta, Administración, Cornare para estar acompañando a la comunidad en la etapa de continuar con esta obra hasta La Soledad. Ante esta decisión los trabajos se estarían retomando en el transcurso de los próximos días. El municipio deberá actualizar ese plan de manejo existente proyectándolo esos creo que son 2.2 kilómetros de La Punta hasta La Soledad para entrar ya a tener un derrotero para hacer el control y seguimiento. Por su parte la Administración Municipal de Argelia se comprometió a aportar la cantidad de material necesario para adelantar el afirmado de dicha obra.